Estamos gota a gota, está el comandante general Jorge Angulo que tiene declaraciones. Estamos contigo Jessica. ¿Cómo estás Eli? Buenas tardes, así es. Bien, tú lo has precisado, esta banda dedicada al préstamo de gota a gota ha sido capturada por la Policía Nacional. Precisamente estamos aquí con el comandante general de la Policía. Buen día, para que nos pueda dar mayor detalle de cómo ha sido esta captura y el modus operandi, comandante importante para que los televidentes lo sepan. Muy buenas tardes. Estamos justamente acompañados del señor viceministro del Interior. Esta es una campaña del Ministerio del Interior que está destinada a sensibilizar, a informar a nuestros ciudadanos que efectivamente este préstamo gota a gota es un delito. Inicialmente, por los años 2013, se inicia entre el Departamento del Norte, luego podemos advertir que se encuentra casi en la mayoría de departamentos, especialmente en las capitales y en las periferias de las ciudades. Entonces, esto se inicia bajo la modalidad del préstamo. Un crédito de desembolso rápido de dinero, muy confiable inicialmente. Sin embargo, luego, transcurridos los días, hay una cobranza coactiva, si se puede decir así, donde incluso se llega a la amenaza y la violencia contra las personas que obviamente se van a sentir agobiadas, se van a sentir sometidas frente a un evento de amenaza de estos sujetos. ¿Cuántos intereses podrían llegar a cobrar estas bandas a sus víctimas? Mire, los intereses pueden ser diferentes en el tema de la usura, es de que llegan a deudas impagables. Ese es el tema. Y obviamente que le va a generar un estrés tremendo, le va a generar todo un sometimiento por parte de estos sujetos inescrupulosos. Es por ello que estamos haciendo esta campaña. Además de ello, tenemos ya números telefónicos que puedan advertir y nosotros tenemos que desterrar de aquí, de nuestro territorio, esta modalidad. Jessica. Y como lo voy a repetir, lo único que hace es emplear la violencia justamente para cobrar este tipo de intereses. Sí, Eli, te escuchamos si tienes alguna consulta. Sí, el comandante general Angulo también me escucha. Jessica. Sí, también te está escuchando. Perfecto. Es que quiero felicitarlo porque durante estas últimas semanas hemos visto cómo están luchando contra estas agrupaciones delictivas del gota a gota que son la pesadilla de muchos peruanos. Aquí nos llegan casos todos los días de este tipo de préstamos que en realidad, si no los pagas, terminan siendo una pesadilla y una amenaza de muerte para las personas que lo solicitan y su familia. Qué interesante la campaña que están promoviendo. Queremos saber el número telefónico, dónde deben acudir las personas que sufren esta desgracia, porque finalmente es lo que termina siendo. Por favor, comandante general Angulo, lo escuchamos. Sí, mire, tenemos la línea 1818 y tenemos el teléfono 942-84-1978, con la debida discreción que vamos a manejar las informaciones y obviamente en las últimas semanas ha habido golpes contundentes por parte de la INICRI. Tenemos 27 ciudadanos colombianos que han sido detenidos, tenemos 10 venezolanos, 2 peruanos y también tenemos 32 motocicletas que usted lo puede apreciar aquí, que no son otra cosa sino una forma, un parte de un mecanismo, de un sistema de cobranza bajo la modalidad de la extorsión. Esto es lo que estamos advirtiendo hasta ahora. Ahora, comandante, importante, Eli, también para que los televidentes lo sepan, en caso alguna persona sea víctima de extorsión de estas bandas delictivas, ¿tiene que traer algún tipo de prueba, digamos, es necesario? Mire, la Policía Nacional a través de acá, de la investigación criminal, los detectives tienen claros los procedimientos. Hay obviamente mensajes, hay llamadas telefónicas, tenemos registros fílmicos, tenemos una serie de evidencias, no tengan ningún temor en denunciar porque esto de acá se tiene que terminar. Y obviamente que preocupados nosotros por nuestros ciudadanos que de una u otra forma se ven sometidos en esta situación. Jessica. Ahora, ¿los bravos del gota a gota operaban solamente en chorrillos, comandante? Sí, bueno, ellos saben perfectamente de que la policía está detrás de ellos, principalmente con aquellos que están generando y promocionando y tratando de llevar esta movilidad a otras ciudades de nuestro país. Sí, Eli, te escuchamos. Jessica, porque además de estas tarjetas que se ven de dinero fácil, dinero rápido en la calle, que te entregan, hay aplicativos que también usan la misma estrategia para captar a personas que necesitan dinero urgente. También han encontrado evidencias de estos delincuentes, porque finalmente lo son, que usan la tecnología para atrapar víctimas y por otra parte, si podemos repetir el número, por favor. Sí, comandante, nos consultan si estos sujetos utilizan tal vez algún tipo de aplicativo. Así es. Inicialmente, cuando esto aparece por el 2013, el trato era directo, iban a los mercados. Ahora, obviamente, hay otros aplicativos que ya se han identificado y que también pueden ser utilizados a través de las redes sociales. Son muy atractivos, muy bondadosos, entrega inmediata del dinero, y a cualquier persona que, lamentablemente, podría estar en un aprieto económico, quizás puede haber solucionado su problema. Sin embargo, lo único que están generando es involucrarse en una situación no deseada. ¿Se sabe si es que clonan tal vez las páginas de algunas casas de préstamos legal? En realidad, nosotros tenemos un gran reto en el tema de la modernización de la Policía Nacional, es justamente acceder a equipos modernos y también a nuevos procedimientos frente a nuevas figuras delictivas en el marco de los delitos cibernéticos. Muchísimas gracias, comandante. Ahí está el número, entonces. Es el 942-84-1978. Allí va a estar, por supuesto, la Policía Nacional atendiendo a todas las personas que sean víctimas de extorsión de parte de estas peligrosas bandas criminales. Jessica, es un tema tan importante porque aquí en 24 Horas Edición del Mediodía recibimos denuncias ciudadanas. Queremos seguir hablando con el comandante general Jorge Angulo porque queremos saber cuál es el protocolo, paso a paso, si yo estoy sufriendo amenazas de estas agrupaciones de el préstamo gota a gota. ¿Dónde me dirijo? ¿A la comisaría? ¿A la dirinque? No sé si le podemos poner un retorno, Jessica, te lo agradecería, porque es un tema que nos afecta bastante. Sí, comandante, si me permite una consulta más en estudio. Eli nos pregunta cuál es el procedimiento que tiene que seguir una persona que es víctima de extorsión. Es decir, primero acercarse aquí a la dirinque o va a una comisaria cercana. Directamente con el operador policial. Vamos a conversar con el general Oscar Arriola. Muy buenas tardes, Eli. Por supuesto que sí. La persona que está siendo extorsionada a consecuencia de un préstamo de gota a gota no tiene solamente que llamar a este número telefónico y inmediatamente va a ser atendida con todas las garantías de proteger su identidad. O sea, no va a haber ningún problema y dependiendo de la violencia generada a través de estos delincuentes, nosotros vamos a tener un procedimiento clarísimo con el Ministerio Público. Así es. Es muy importante realizar la denuncia porque también a veces las personas que están padeciendo esta desgracia de que nunca terminan de pagar el préstamo tienen terror, tienen miedo, se cambian de domicilio y temen poner una denuncia. ¿Por qué es tan importante, general Arriola, que lo hagan para encontrar a estas agrupaciones? Es tan importante y vital que interpongan las personas a la denuncia porque es la única forma de poder nosotros con el Ministerio Público perseguir a estos delincuentes y ponernos en el lugar que corresponde lo que es la cárcel y de una vez por todas cerrar este capítulo del gota a gota en nuestro país. General Arriola, vimos hace varias semanas una intervención que tuvieron ustedes en San Juan de Lurigancho que tenían una oficina totalmente armada, tenían las motocicletas, computadoras, tarjetas, muy organizados y uno pensaría es una empresa formal. ¿Cuándo debemos sospechar que no se trata de una empresa que está en el marco legal y sí de una agrupación delictiva del gota a gota? Claro, en ese momento se dio el informe con el Ministerio del Interior y el Comandante General de la Policía Inversiones JDA, SAC, pero que su rubro comercial, su giro comercial de acuerdo a su NAC estaba referido a comercialización de productos de construcción que no tenían nada que ver. La sola, el solo ofrecimiento sin trámite mayor y sin garantía ya estamos al frente de un préstamo de gota a gota. No hay que dudarlo. La publicidad es intensa a través de tarjetas de presentación o stickers que se encuentran en los lugares de los paraderos, en los mercados, en los supermercados y ahí están ofreciendo estos préstamos. Es muy sencillo. Los intereses son del 20, 30, 40% y instantáneamente uno se puede percibir que está el gota a gota. Además de que no es el banco, no es una cooperativa, no es una caja de ahorro y tampoco es una persona natural que con formalidad de notario o un contrato mutuo hace el préstamo. Entonces es muy sencillo. Y además el ofrecimiento personal a través de esta publicidad y hoy en día a través de estas redes sociales con estos apps que también es fácil por el solo hecho. Hay una clave ahí. Préstamo instantáneo, sin garantía y sin trámite, ahí estamos al frente de todo. Sospechar inmediatamente. Muchísimas gracias, General. Entonces, Eli, información importante que nos está compartiendo a esta hora del día la Policía Nacional. Allí están los números y también la campaña que se viene realizando, Eli. Ve a felicitar porque se necesitaba urgente. Te agradezco mucho, Jessica, por tu reporte, también al General Arriola y al Comandante General.